Oye, pues venía a tomarnos una caña con alguien que olemos que lo va a petar el año que viene. O sea, que en vez de una caña de celebración, perdóname, esto es una caña para sobornar al invitado. ¡Luis Callejo! Mucho gusto, chicas. Ay, es antes o después. Ah, sí. Ah, esto nos lo enseñaron hace tiempo. Vamos, exactamente, esto es una caña para sacarle, porque le vamos a ver en dos, bueno, dos... Mucho, claro, pero cosas súper interesantes. Una, La peste, temporada 2, y en la siguiente película, De Amenábar, que además es la después de Mar Adentro. ¿Es la siguiente película que hace en España? Creo que sí. No sé si tengo tantos datos, pero sí, yo diría que sí, o sea, que yo creo que la gente le tiene muchas ganas, todos. Todos, ¿y cómo es el momento ese de que te llaman? Hombre, pues muy emocionante. ¿Sabes qué? Yo fui figurante en tesis. ¿Sí? ¿No me digas? Sí, con Melena por aquí, salgo un rato al lado de Fele, y es la única vez que he estado de figurante en un sitio, fui con dos amigos. ¿En la facultad, claro? En la facultad, exactamente, con una Melena que me ves ahora, como 15 kilos menos, la Melena por aquí, un chalequito, una pinta... Bueno, es igual, quiero decir, que es la única vez que he sido figurante y quise ser figurante en esa película, porque conocí a Fele, porque estudiábamos en la Rezar, conocí a Eduardo, y me apetecía, y sabía un poco de los cortometrajes que habían hecho, y Menóptero, sabía un poco, estuve muy, así de lado, pero estuve muy en ese momento tan fascinante que fue la aparición de Amenábar en el universo. Claro, bueno, fue una pasada. Bueno, es igual, como anécdota tonta, ¿no? No, pero no tonta, ¿no? Entonces, y bueno, le admiro muchísimo, es decir, que eso era verdaderamente lo que se llama un director joven con talento, porque ahora se habla de director joven y tiene treinta y pico, pero es que él tenía veinti nada, y había hecho cosas... Veinti nada, había acabado ni la carrera. Claro, exactamente, no, lo lleva muy a gala, creo, de hecho. Ah, le da tu ejemplo a los chavales. Bueno, en esa, yo estaba... A mí me quedan dos para acabar de hecho. Sí, no, fue, nada, muy emocionante trabajar con Amenábar, es muy fácil. Él es súper trabajador, humilde, sencillo, directo, todo virtudes. Muy, te digo una cosa, fue en la lectura que hicimos, por ejemplo, lo recuerdo, no dijo nada, acabó la lectura, que a veces la gente dice cosas, pero te iba a contar ya una anécdota que dijo sobre... Bueno, vamos a decir que es la película. Hombre, ¿qué película es? Claro. Es Mientras dure la guerra, que es una historia ambientada en el año 36, o sea, cuando empieza la guerra civil española, y se ambienta en Salamanca, en aquella destitución de Miguel Unamuno de la universidad, y aquel cruce de palabras con villanas trae. Sabemos que Carra Lejal le va a ser Unamuno, pero no sabemos qué vas a ser tú. ¿Quién es esto? Yo soy el general Mola, que como bien decía mi... Puedo considerar ya amigo Eduardo Fernández... Tenías calles, pero te las han quitado todas. Me las han quitado todas, sí. Sí, sí, bueno, me han quitado calles y en su época lo que le quitó Francisco a Franco fue la posibilidad de ser el caudillo, o sea, en principio era él el destinado a serlo. Eso se me dio cuenta un poquito en la película, pero digamos que Franco le adelantó por la derecha. Sí, por la extrema derecha. ¿Y cómo es la película de Alejandro? ¿Cómo es? Es emocionante. O sea, yo cuando leí el guión, tiene algo que es que es incluso comedia, no sé qué es, pero está muy bien irbanado. Un hecho histórico, pero claro, un hecho histórico en sí, pues te haces un documental, pero hace una película, tiene algo de ficción que hay que reconvertirlo, evidentemente, siendo fiel, entre comillas, a la historia, pues contar algo que sea interesante. Entonces, está por un lado el universo militar en el que mi personaje se mueve junto con otros y luego está el universo personal de Unamuno con su familia, su hija, su nieto, una serie de cosas. Es emocionante, divertida y fascinante la película. Oye, fue el rodaje porque, claro, nosotros sabíamos que estabais en Salamanca y nos llegaban noticias como, bueno, los legionarios de Cristo diciendo que la figura de Millán Astray y tal, luego la bandera republicana en Salamanca allí puesta, veíamos esa foto y era como, ¡guau!, ¿cómo han conseguido esto? O sea, ¿cómo vivisteis ese rodaje? ¿Estabais aislados de todo, de las dos cositas de ruido que se produjeron? Yo no me enteré de nada. ¿Cómo ese ruido que acabamos de escuchar? Bueno, lo hablamos alguna vez con Alejandro y eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Que ha oído un ruido, digo, ha venido Millán Astray. Millán, tranquilo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Que no pasa nada. Que no está, que no está. Que no lo vimos con mucha tranquilidad, ahí no hubo altercados, ni lo vimos, vamos, yo en Salamanca estuve nada más un par de días, pero no sé, bueno, publicidad gratis, ¿no? O sea, habla de las cosas, la historia es verdad, que bueno, depende de quién la cuente, pues se cuenta de una manera u otra, eso también es verdad, pero... Pero que dices que tiene una manera, Amenábar, de contarla desde la humanidad, un poco, o sea, en el sentido de un biopic muy americano, en el buen sentido, ¿no? Que uno se mete dentro de una pequeña anécdota, de la anécdota a la tesis, digamos. Ni yo mismo, vamos, ni el propio Inamuno lo hubiera explicado mejor, ni el propio Carra Alejandre, con el que, por cierto, últimamente he coincidido bastante, pero para empezar, o sea, la caracterización, sobre todo de ellos dos, y su creación de personajes, de Eduard Fernández como Millán Astray, y de Carra como Inamuno, es una cosa que es que no te dabas créditos, que es que estabas, es tan fácil actuar así, ¿sabes? Con gente así, con esas caracterizaciones, los Franco también, no solo Francisco Franco, sino su hermano, interpretado también por Luis Bermejo, que es que era como, como de pronto... Bueno, que le tocan todas a Luis Bermejo, Luis Bermejo hizo del rey. También, Luis Bermejo te hace lo que haga falta. Totalmente. Es una pasada. Me encanta porque a mí muchas veces me confunden, me felicitan por trabajos suyos y tal, Luis Callejo, Luis Bermejo, oye, me encanta, no he ido a verla, pero me han dicho que estás increíble en... En el rey. En no sé cuál, en no sé cuál, digo, sí, muchísimas gracias. Pues que me paguen por el anuncio de la lotería, que digo yo que le habrán pagado bien. No pasa, hablamos de esto de vez en cuando y nos cachondeamos la verdad. Y tú también estás en la nueva película de Benito Zambrano y en la de Lluís Quílez. Sí. ¿Qué haces aquí o qué tipo de películas son? Cuéntanos un poco. Pues en la de Benito Zambrano se llama Intemperie, está inspirado en una, bueno, ya famosa, reputada novela que se llama Intemperie también, de Jesús Carrasco, un novelista extremeño, que tuvo su circuito, vamos, es como la gente que lee, es que hay gente que lee por ahí. La España que lee. La España que lee, pues hace unos cuantos años fue una novela que además está, una novela escueta, seca, árida, que era todo un reto hacer, convertir en película. Hemos hecho unos pueblos de entre Granada y Almería, por ahí hemos pasado mucha calor y ha sido muy, muy duro y muy, y un reto muy, muy grande. Yo hago un personaje, hago, para que ahora le, para que ellos que leen hago el personaje del alguacil, que no se puede decir que sea precisamente una muy buena persona. Y una racha especializada en tíos, en tíos muy chungos, muy malos, uno tras otro a unos niveles grandes. Sí, porque el jefe también era chungo. Bueno, ese era, bueno, pero ese era hasta simpático, te acababa cayendo bien. Es cierto, he tenido una época de unos cuantos chungos y ahora, en esta película que voy a hacer con Luis Quílez y en otra de la que no puedo hablar, sin embargo, que tengo después... Que es una comedia. Sí, 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 eso sí lo puedo decir. Tengo unos personajes que van más hacia la luz, que también me apetece. Entre comedia y, a lo mejor no tan comedia, pero personajes como alegres, como con un empaque, una manera hasta en el mundo que tienen, como decía un profesor mío, que tiene la intuición de que su historia acabará bien. Y llevo unos cuantos personajes que son trágicos y es que como que tienes la intuición de que van a acabar mal. Y así ha sido. Pero bueno, yo lo que me echen, ¿me entiendes? Claro, exactamente, tú lo que te echen y hablemos de la peste en la temporada 2, en la que eres nuevo personaje, Conrado, ¿quién es este tío? Conrado, pues otro tío chungo, con carisma, por otro lado, es como el brazo armado de una mafia de entonces, que se llama La Garduña. Y es como alguien que se encarga de poner orden un poco a través de la violencia, del soborno y tal, en los bajos fondos de la Sevilla de aquel entonces. Entonces me lo he pasado pipa, porque es un sádico que tampoco quiero contar mucho, pero es una especie de bestia parda muy mala. No, no, de este yo creo que es el peor que he hecho. El peor de todos. El peor que he hecho. A la vez tiene como, bueno, como he intentado darle una cierta humanidad en algunos casos, cosas que permitía ya el guión, ¿eh? Todo hay que decirlo. Como de, yo qué sé, como de llevarse bien, como de ver algo que dices que le gustaría ser de otra manera, pero es que la vida la ha hecho así, ¿sabes? Dices Libertad y sabemos que está detrás Alberto Rodríguez, que es un director maravilloso, pero nos decía Moreno Borja que era todo, decía, todo bajar la intensidad, todo bajar la intensidad. ¿Cómo es trabajar con un director que sabemos que es controlador en el sentido de las interpretaciones? Yo soy especialista en intensidad baja. O sea, a mí de hecho muchas veces me tienen que pedir, no, tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba. Y a mí lo que me ocurre normalmente es que soy muy apegado al documental y a la, entre comillas, a lo real, que es un tema subjetivo. Lo que quiero decir es que siempre me da la sensación de que sobreactúo. Y entonces cuando me han pedido, entonces a poco que me pase me parece que sobreactúo, entonces muchas veces me tienen que pedir más, con lo cual yo soy feliz en eso. A veces intento sobreactuar, hacer cosas más histriónicas y al final me dicen, no, 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 es tú lo tuyo, lo de siempre, lo de una cosa así, que, pero símil, de verdad, poca energía, pero que a la vez esté ahí algo. Total, bueno, yo, o sea, con Alberto, feliz. Y con David Ulloa también, que también dirigen a la Limón. Ah, claro. Sí, sí. ¿Cómo es el...? Es que de la peste a mí me impresiona muchísimo la ambientación. Eso no te lo puedes creer. O sea, cuenta la guarrería. ¿El guarrerío? Pues el guarrerío era, bueno, es guay llegar a la conclusión de que maquillado así de guarro estás más guapo. O sea, a lo mejor tiene que ver con que te tape mucho la cara y entonces menos se te ve, pero estamos todos contentos con eso, con el... Y, bueno, pues que quiero decir, que es muy... Es que es muy real, es muy real, o sea, de pronto un mercado, una cosa, o sea, no solo la pinta o que sean decorados, sino que es que olían las cosas, o sea, olía pescado muerto, podrido, a... ¿Una pasada? Sí, voy a ver un poco. Vamos a brindar. Pues sabes, yo estaba muy contento porque me pusieron una chaqueta que me dijeron las de vestuario, yo creo que me engañaron, que la había llevado Vigo Mortensen. Y es que... Hombre, es probable. No, no, eso. No, no, pero... Y entonces yo iba feliz con mi chaqueta de Vigo Mortensen y eso, pero no me quedaba como él. Hombre, es que es grande, ¿no? Y yo creo que era mentira. Pero yo solo por eso dije, qué contento estoy de estar aquí con mi chaqueta de Vigo Mortensen, he descubierto a mi personaje gracias a Vigo y... A Vigo, Vigo. Vigo es un loser porque no ha ganado el Oscar, o sea, que nada. Pero no es un loser, pero que no sé... Es maravilloso, pero me gusta. Pepa es así, las cañas le dan sincera. Bueno, vamos a brindar porque al año que viene te veamos en Los Goyas, porque tienes pelis para rato y te volvamos a ver con muchas cañas aquí para que nos cuenten las pelis. Solo quería añadir una cosa, General Mola, mola bastante, pero como me decía constantemente Vigo Mortensen, dice, hombre, General Mola, mola, pero mola más Capitán General, ¿entiendes? Bueno, salud chicas, gracias. Nos hemos puesto a brindar como locos, sin final. Pues todo he terminado. ¡Gracias!